Hace un año Hidroituango llevaba el 87% de avance de obra, cuando se produjo el taponamiento del túnel derecho que generó la contingencia. Se han presentado nuevos daños, ahora en el túnel de acceso a la casa de máquinas de Hidroituango se hallaron dos derrumbes de gran tamaño, uno prácticamente controlado. Este derrumbe ya está solucionado, ya podemos tener paso, el segundo es de mayor magnitud. 3.600 personas trabajan 24 horas al día para solucionar los mayores riesgos en tres frentes de trabajo. Arreglar el túnel de acceso, arreglar la oquedad en los túneles de captación y también consolidar este hueco que se generó entre casa de máquinas. Ante las investigaciones de la Fiscalía, EPM trabaja en el control de la planta llamada Buchón, que se extendió sobre el embalse. Está dentro de lo que permite la licencia ambiental, también darles claridad en eso. Tenemos hoy a un año de manejar una contingencia sin precedentes, tenemos cero muertos y cero desaparecidos. EPM prevé que dos unidades de tren a generar energía en 2021 y otras dos para 2022. EPM prevé que dos unidades de tren a generar energía en 2022.